Autoridades policiales de Santa Ana, en el cumplimiento al plan de control territorial, realizaron la captura de Elmer Javier Flores Reyes, alias Xavi, uno de los 100 delincuentes más buscados por la policía. Es responsable de haber cometido un doble homicidio, en perjuicio de José David Peñate Sainz e Irving Mauricio Juárez Arriola. El hecho fue cometido el 3 de enero del año 2016, en el cantón Ayuta del departamento de Santa Ana. Vale decir también que en el hecho participaron cinco sujetos, tres de los cuales ya habían sido detenidos, y dos de ellos están condenados a 48 años de prisión por haber cometido ese doble homicidio. ¿Él estaba pendiente de este...? Este sujeto pues estaba prófugo. Asimismo, las autoridades capturaron a un sujeto por el delito de violación agravada. En el cantón Cantarrana se detuvo a Marco Enrique Rivas Peñate por el delito de violación agravada a una menor de 12 años. Este sujeto hace tres días tuvo una discusión con la madre de la menor y la madre se retiró de la vivienda, se quedó él con las dos menores en la vivienda y procedió a agredir sexualmente a una de ellas. Motivo por el cual fue detenido por violación agravada. Esta mujer también fue capturada por el delito de estafa por la cantidad de aproximadamente 10 mil dólares. Esta señora, en complicidad de otra persona, le prometieron venderle a la víctima una vivienda en 10 mil dólares. La persona les había dado cierta cantidad en un primer momento, luego les completó los 10 mil dólares con el objetivo de que ella pagara la vivienda al fondo, pero hasta este momento no les ha entregado la vivienda en calidad de propiedad. Motivo por el cual se le giró una orden por delito de falsedad documental agravada y estafa. En total fueron 17 los delincuentes detenidos quienes serán presentados ante los tribunales. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro para Punto Noticias.